Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo que he venido anunciando de hace ya tiempo, que es Rafael Oropesa. Rafael Oropesa es un señor maestro nacional, como se le llamaba hace muchos años, profesor de EGB, profesor de enseñanza general básica. Bueno, yo a este señor lo conocí, mejor dicho, me llamó por teléfono cuando yo vivía en Tamaimo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me han preguntado hace dos días que qué es Tamaimo, que yo menciono con frecuencia, bueno, pues Tamaimo, ya lo he relatado, si siguieran mis vídeos, se enteraría todo el mundo de qué es Tamaimo. Tamaimo es un pueblito pequeñito entre montañas en el noroeste de la isla de Tenerife, muy cerquita de lo que llaman los gigantes, al lado del mar, zona turística por excelencia desde hace muchos años. Bien, entonces yo vivía en Tamaimo, estuve con mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez y con tres de mis hijos, porque a ella la destinaron como profesora interina de profesora de enseñanza general básica también, como Rafael Oropesa. Entonces, allí vivimos durante casi seis años, cinco cursos, y luego ya a mi esposa la destinaron como interina forzosa dos años a la Cruz de Tea, que eso ya es por encima de Granadilla. Bueno, vamos a centrarnos entonces en Tamaimo. En Tamaimo empezó mi aventura como criador de perros y como adiestrador. Ahí empieza toda la aventura, toda la odisea, mi odisea. Ha sido toda una trayectoria desde aquel entonces que empecé ya en plan profesional, como he dicho muchas veces, en plan muy elemental, muy básico, con algunos conocimientos, pero por supuesto que no los que tengo hoy en día. Pero la voluntad era la misma y el entusiasmo era el mismo. Entonces Tamaimo es ese pueblito que hay entre montañas. Cuando nosotros llegamos a Tamaimo, pues tenía menos casas, muy poquitas casas, antiguas. Recuerdo que cuando la destinaron a mi, a Mercedes de Quiñar Rodríguez, mi esposa, allí a Tamaimo como profesora, pues tuvimos que ir en el autobús, guagua, como se dice aquí en Canarias, porque yo en aquel entonces estábamos recién llegados de Venezuela y yo no tenía automóvil. Lo compré poquito después. Entonces, cuando íbamos en la guagua o autobús y acerca de Tamaimo, bajando de Santiago del Teide, porque Tamaimo pertenece al municipio de Santiago del Teide, que es más arriba y más frío, por supuesto, porque está más cerca del Teide y en el Teide hace mucho frío en invierno y sobre todo cuando nieva. Bien, pues cuando íbamos bajando desde el Valle de Santiago hacia Tamaimo, pues hay una carreterita que sigue siendo la misma que había antes en aquellos años, pues una carreterita con muchas curvas cerradas y todo a la derecha y a la izquierda son bancales, lo que llaman huertas, muy secas, volcánicas, con algunos almendreros, como se dice aquí en Canarias, almendros en castellano, muchas tuneras, tuneras, como se llama aquí, digo pencas, tuneras, tuneras, y el fruto es lo que se llama aquí higos picos, higos tunos. Bien, cuando íbamos bajando con la guagua por ahí para abajo, Mercedes se me queda mirando y me dice ¿te gusta el paisaje, lo que estábamos viendo? y yo dije pues que yo nunca había estado por allí, había vivido en Tenerife, pero yo nunca había estado por esa zona, ¿no? y yo le dije pues sí, digo es precioso todo esto de por aquí, dice pues me quitas un peso de encima, me dijo, porque pensé que no te iba a gustar el sitio, los parajes, y nos hubiésemos tenido que dar la vuelta, pues no, no fue así, me entusiasmó el paisaje, aquellas curvas, aquellos volcanes, porque eso es en una ladera volcánica, y ahí están paredes de piedra seca, y huertas, y almendros, cada vez menos, pero bueno, y tuneras, y bueno, toda la flora que hay en esa zona, que es muy peculiar, y entonces bueno, llegamos a Tamaimo, para tomar posesión de la plaza, como profesora Mercedes, esa plaza había sido adjudicada anteriormente, a una profesora, como interina, una profesora joven, pero cuando hizo todo el recorrido que hicimos nosotros, y llegó a Tamaimo, pues se horrorizó, una urbanita más, de Santa Cruz de Tenerife, y entonces horrorizada, se dio la vuelta, y renunció a la plaza, prefirió seguir viviendo, me imagino yo, que con sus padres, ¿no? Bueno, entonces, se le adjudicó a otra profesora, joven también, urbanita, y ocurrió exactamente lo mismo, cuando llegó allí, y dijo, aquí voy, me voy a encerrar, y yo entre estas montañas, en este pueblecito, con tan poca población, con pocas casas, y cogió, y se dio la vuelta también, pues en cambio, a nosotros nos pareció, maravilloso el lugar, y allí estuvimos casi cinco, cinco cursos, y para mí particularmente, pues fue una grandísima, y maravillosa experiencia, entonces, ya yo, ya establecidos allí, cuando trajimos, traje los perros, al cabo de unos meses, de Gran Canaria, que yo recuperé, de Gran Canaria, si siguen los vídeos, los sabrán de qué trato, ¿no? Y recuperé mis perros, que era, una pareja de podencos y vicencos, que había comprado, la hembra, la podenca, en las perreras castellanas, en Barcelona, por teléfono, la compré, y luego por teléfono, un poco tiempo después, compré el, el North, creo que se llamaba, un perro blanco, podenco y vicenco, de, de pelo duro, blanco total, a un policía de Palma, de Mallorca, me engañó, como a un chino, ¿no? Me engañó, porque me dijo, que el perro cazaba, que el perro era una maravilla, el perro no cabe duda, que era una maravilla, prototipo, 100% del podenco y vicenco, pero eso no sabía, ni lo que era un conejo, ni había cazado, ni cazó nunca, porque ya un perro, y además no tenía la edad que este señor policía me dijo, sino que tenía más, tendría pues como cuatro años, y claro, ya un perro con cuatro años, lo llevas al cazadero, y ese perro iba muy despistado, estaba mirando, mirando, y nada, la perra sí, porque la perra yo la enseñé a cazar cuando vivía en Gran Canaria, bien, entonces, nos establecimos allí, y ya funcionando yo como criador profesional, en mis primeros pasos, mi primera época, y como adiestrador, pues, que en aquella época no había criadores en Trerife, no había adiestradores, fui el primero, en plan profesional ya, y a mí me traían los perros a adiestrar desde Santa Cruz de Trerife, sobre todo, desde Santa Cruz, mejor dicho, y desde la Orotava, pero sobre todo desde Santa Cruz, y el primer perro que adiestré fue un Doberman, y ya lo he relatado en un vídeo, un Doberman del doctor Méndez de Lugo, que vivía en la Rambla, por encima del Parque García Sanabria, era un hombre alto, delgado, muy educado, una bellísima persona, un buen ciudadano canario de Santa Cruz de Trerife, yo no sé si tenía algo de origen palmero, podría ser, no lo sé, bien, entonces allí en Tamaimo, ya establecido, y ya cuando saco mi primera camada de perros de presa, y luego la, con Bobby Piba, y luego la otra camada, yo no recuerdo ahora si saqué más de una camada con Bobby Piba, me parece que no, si hubo, quizá fue una segunda camada, no más, entonces, luego con Tamay, hija de Bobby de Piba, que fue la hembra que yo me quedé de cinco cachorros, pues saqué con celo, bueno, entonces, un día me llamó Rafael Oropesa, muy joven en aquella época, lo mismo que yo, tendremos más o menos la misma edad, yo me imagino que Rafael Oropesa, seguirá vivito y coleando, en la verdellada, que es de donde ya vivía en aquella época, si no estoy equivocado, en la verdellada, es por debajo de la laguna ciudad, en un barrio ahí pegadito, pues allí vivía Rafael Oropesa, solamente en una ocasión, pasados los años, estuve en su casa, por algo relacionado con los perros de presa, bien, entonces, este joven Rafael Oropesa, joven en aquella época, como digo, pues, bueno, me llamó por teléfono, nos conocimos, y acabó comprándome una cachorrita de presa, en aquella época, y yo les llamaba pero de presa canario, siempre fue así, yo tenía afijo, el afijo Iremacurtó, con el número 896, concedido por, a través de la Sociedad Canina Española, por la Federación Cinalógica Internacional, eso, el afijo lo tengo desde 1975, voy a mirar ahora, en qué fecha, lo tengo aquí, tengo aquí el afijo, de la Real Sociedad Central, de fomento de las razas caninas, en España, calle Los Madrazo 20, Madrid, esto fue concedido, el 4 de noviembre de 1975, bien, probablemente, no estoy seguro, pero a mí me da la impresión, de que este es el primer afijo, que se concedió a Canarias, es muy probable, que sea el primer, se me acaba de ocurrir ahora, que fue el primer afijo, que se concedió en Canarias, por consiguiente, el más antiguo, antes de yo dedicarme, a la cría, ya en plan profesional, fíjense, yo, por donde iba ya, ¿no? Bien, ya encaminado, hacia el perro, y la cría, y la selección, porque decidí, que ese iba a ser, el futuro de mi vida, hasta que me muriera, o mientras pudiera, criar perros, y adiestrar perros, y hasta ahora, se ha cumplido, entonces, se llevó una cachorrita, y nada, muy bien, quedamos amigos, como suele ocurrir siempre, y más en aquella época, cuando estábamos empezando, no había el movimiento, que después se ha ido, desencadenando, con el tiempo, y eso, bueno, y se llevó muy feliz, y contento, su cachorra, porque en aquella época, no había nadie, nadie, que criara, perros, de presa, canario, o sea, lo de canario, acuérdense, que se debe a Manuel Curto, porque antes, nunca nadie, habló de perros, de presa, canario, se hablaba, un perro presa, ni siquiera tipo presa, eso de tipo presa, también se lo puse yo, con el tiempo, para diferenciarlo, del perro de presa, ya con un proyecto, de raza, con su proyecto, de estándar, que lo redacté yo, basándome en las mediciones, que hice en Bobby Piva, allí en Tamaimo, en la primera época, que luego, como ya he venido diciendo, pues, no recuerdo, si se publicó, en el periódico, el día, es posible, porque yo, en el 1976, empecé a colaborar, con el periódico, el día, y, luego se publicó, gracias a Gabriel Palacio, de Barcelona, arquitecto, que se lo dio, a Josefina Gómez Toldrá, criadora, y juez de Barcelona, criadora y juez, nacional e internacional, canino, bien, pues, esta señora, era amiga, de Dionisio Borja, si no recuerdo, el director, del Doggy People, anteriormente, me equivoqué, yo pensaba, recuerdo, yo tenía, como Josefina Gómez Toldrá, y Gabriel Palacio, son de Barcelona, yo me confundí, y dije, que una revista canina, Doggy People, de Barcelona, no, era de Madrid, lo que pasa, que esta señora, era una señora, que conocía a muchísima gente, en aquella época, era muy conocida, y reconocida, nacional e internacionalmente, porque no eran tantos, los jueces caninos, que había, y, entonces, pues, esa revista, se publicó, el proyecto de estándar, que hay dicho, en distintas ocasiones, que, en ese estándar, se basó, el club español, perdón, el club del perro de presa canario, que luego fue reconocido, como club español, y el estándar, que ellos elaboraron, se basaron, en el, en aquel proyecto estándar, escrito, y publicado por mí, o que me publicaron, la revista Doggy People, bien, entonces, Rafael Oropesa, se llevó, una cachorrita, y al cabo de uno, no sé, un mes, dos meses, o algo así, pues, me llamó por teléfono, y me dijo, que la cachorrita, que la tenía en una azotea, y que por lo visto, tenía un sitio, por donde podía, saltar, lo que creía que fuera, según me comentó él, que yo no lo pude comprobar, a ningún momento, yo creí en su palabra, no, que la cachorra, se le había caído de la azotea, y se le había matado, entonces, pues, vino a por otra cachorra, o no sé si, en lugar de llamarme, vino por allí, porque en aquella época, no había teléfonos móviles, y los teléfonos, mucha gente, no tenía en su casa, teléfono todavía, bueno, pues, entonces, había centralitas en los pueblos, nosotros teníamos teléfono, entonces, este joven, me dijo eso, y le dije, bueno, pues, a ver si, quería otra cachorra, y yo le dije, bueno, cuando tenga una camada, y tal, pues, entonces, él pretendía, que yo le regalara una cachorra, y yo le dije, que, que como yo le iba a regalar una cachorra, si yo no había sido la causa de la muerte de su cachorra, si él me dijo, que se le había caído a la azotea, y se le había matado, no se le murió de enfermedad, ni nada de todo eso, si él está viendo este vídeo, o llega a ver este vídeo, recordará, que lo que yo estoy diciendo, es exactamente, cómo ocurrió, entonces, claro, la pretensión de Rafael Oropesa, es que yo le regalara una cachorra, y como comprenderá cualquier persona, y más un criador de perros, que vive de eso, y más en la primera fase, de su, de su, experiencia, o sea, como de su profesión, como criador, cuando está empezando, la economía, pues la verdad, bueno, siempre los criadores tenemos la economía, bastante tocada, ¿no? Como sabemos decir en España, tocada del ala, ¿no? O sea, con ciertas dificultades, unas épocas más, otras épocas menos, ¿no? Hay muchos que, cuando las cosas, como criadores, les van, no van, bien, pues, nada, lo dejan, y se buscan un trabajo, o se buscan un trabajo, y siguen con eso, y cuando ya eso, pues no le resulta rentable, lo que quiera que sea, cierran el criadero, si es que tenían criadero, ya son terminados, porque no se lo jugaron todo a una carta, a la carta, como yo dije, yo me lo jugué toda una carta, y es, desde entonces, imagínense, ¿eh? Desde el 1976 hasta hoy, he estado ahí, erre que erre, día tras día, mes tras mes, año tras año, ¿no? Y es como se hacen las cosas, si uno quiere hacer algo, en una determinada profesión, del tipo que sea, es a base de tiempo, y a base de ir adquiriendo experiencia, ¿eh? Y mediante el estudio, y experimentos, en el caso de la cría y selección, y más cuando creas una raza nueva, entonces, pues nada, le dije que no, que lo sentía mucho, y entonces él se sintió como muy ofendido, y me dijo, es que me causa risa, ¿no? Dice, pues, te vas a quedar solo, tendrás que trabajar solo, y le dije yo, digo, bueno, me sorprendió mucho, esa frase, ¿no? Le dije, bueno, yo empecé solo, y hasta ahora he estado solo, y seguiré solo, yo trabajo en mi, en mi criadero, trabajo en mi, en mis adiestramientos, y es tal, pero yo no, esa fue la salida, ¿no? De pata de banco, como se suele decir, bueno, y se fue, y yo no tuve ya prácticamente, más relación con él, sino pasados unos años, y luego, de vez en cuando, cuando yo venía, y asistía a alguna muestra, de perros, de presa, y ya se empezaron a organizar, exposiciones caninas, no había, no había, aquí se creó una delegación, una delegación, después de años, y de lucha, porque esto lo organizaba, la sociedad canina, de Gran Canaria, que la fundó, don Augusto Fierro, y todo esto es historia, o sea, que esto es importante, que quede, porque mucha gente, no lo sabe, la sociedad canina española, calle Barcelona 10, en las palmas de Gran Canaria, pues la fundó, el veterinario gallego, Augusto Fierro, y la mujer leonesa, que no recuerdo el nombre de ella, yo traté mucho con ellos, estando en Gran Canaria, y yo ya los conocía, cuando yo no me dedicaba a esto, pero ya tenía perros, entonces, pues yo iba allí, y si fui allí, fue, si no recuerdo mal, fue de la mano de, Javier Cabrera Pereira, que yo lo he mencionado en vídeos, ¿no?, del cual tengo yo unos recuerdos muy gratos, de cuando vivíamos, yo en Tafira Baja, y él en Tafira Alta, y él era docente también, había terminado la carrera hacía poco, de magisterio, si no recuerdo mal, luego no sé si se puso a estudiar algún tipo de carrera, distinta o relacionado con la docencia, no sé, no me acuerdo ya de eso, pues, entonces, cuando yo venía a Santa Cruz, y a veces lo veía, y bueno, me miraba, lo miraba, alguna vez lo saludaba, y ahí quedó todo, y yo claro, yo empecé ya, a partir del 76, a publicar cosas, no relacionadas con los perros, y luego ya empecé, ya la actividad de, como reportero diríamos, ¿no?, a escribir sobre temas caninos, y ahí empiezo yo a hablar, de los perros canarios, y al principio, vamos, unas nociones, y con muchos conceptos equivocados, de la historia, y de todo eso, ¿no?, por eso yo llegué a escribir, en algún momento, de los perros, de los mastines napolitanos, de los mastines ingleses, de que los llevaban tiempo de los romanos, a pelear allí con los, bueno, los circos, y hablaba, bueno, pues de milenios, y de los mastines napolitanos, y de otras razas, ¿no?, y bueno, luego con el tiempo, me fui dando cuenta, que había que matizar mucho, esa historia, y esos orígenes, porque en el fondo, yo lo había leído, yo repetía lo que había leído, no era una experiencia mía, viva, una experiencia de, que vas leyendo aquí, vas leyendo allá, y te das cuenta, ha llegado un momento, que mucho de lo que se ha escrito, no se ajusta a la realidad pasada, de aquellos tiempos, es mentira, y los orígenes, de que si, de los mastines del tíbet, y de los guantes, bueno, muchas cosas que se escribían, y se han seguido escribiendo, y todas se siguen escribiendo, ¿no?, y bueno, no sabemos gran cosa, de los perros, de hace milenios atrás, podemos tener unas nociones, si uno sigue un poco, la historia, antigua, y tal, ¿no?, y bueno, pues, entonces, llegado un momento, estábamos, en el Viera y Clavijo, aquello había sido, un colegio, de monjas, de niñas, pero fue, cerrado, y por lo visto, las razones fue, fueron, del cierre del colegio, es que tenían una deuda, con el fisco, de unos 10 millones, de pesetas, y no recuerdo mal, no sé si que habría de cierto en eso, me imagino que por ahí iba la realidad, no por ahí iban los tiros, entonces el colegio de monjas se cerró, por la deuda esa, y no pudieron seguir con el colegio, y allí en ese colegio, en esa construcción, con ese parque, con esos jardines, y tal, con árboles, plantas, y tal, y cual, pues allí, se celebraron más de una muestra, yo recuerdo, una muestra de perros de presa, solo y exclusivamente, de perros de tipo presa, pero que yo siempre le llamaba perros de presa, canario, y eso se fue imponiendo, a través de mis artículos, y a partir del proyecto de estándar mío, y tal y igual, bueno, entonces, en un momento determinado, viene Rafael Oropesa, a hablar conmigo, y van detrás de él, dos jóvenes, dos señores, entonces él viene, y me habla, dice mira que hay aquí, estos hombres, que estos chicos, que quieren hacer un reportaje, sobre el perro de presa, y me han recurrido a mí, pero claro, yo les he dicho, que yo no estoy preparado para eso, no domino el tema, pero que tú sí, fíjense, sorpresa mía, que Rafael Oropesa, hombre, sorpresa grata, porque no se me había pasado, por la cabeza, en ningún momento, que Rafael Oropesa tuviera ese concepto, bastante alto, ¿no?, de Manuel Courto, o sea, un concepto, pues, o sea, que me valoraba, por todo lo que había leído, por supuesto, y por mi trayectoria, que ya llevaba años con el tema, ¿no?, del presa canario, y entonces fue cuando, me presenta a esos dos jóvenes, uno era Cirilo Leal, que lo he mencionado hace poco, y el otro joven, no sé quién era, trabajaban para Televisión Española, en Canarias, Tenerife, que estaba el estudio, desde donde se emitía, en la calle Buenos Aires, me imagino que sigue en el mismo lugar, bajando a la derecha, al lado mismo, del periódico El Día, y ahí sigue, la sede del periódico El Día, también, bien, entonces, así es como conocí yo, a don Rafael Oropesa, el segundo apellido, no me acuerdo, entonces, a lo que voy es que, hago esta pequeña, una pequeña introducción, para situarles, y luego, bueno, pues empecé a trabajar, este Cirilo Leal y yo, para hacer el primer reportaje, cuando estaba solamente a falta de sonido, pues se quedó, hubo cambio de director de Televisión Española, y ese proyecto quedó en las estanterías, y por más que Cirilo Leal, y Alejandro Togores, que a veces no me acuerdo yo del nombre, de Alejandro Togores, también trabajaba en los proyectos de televisión, me parece que era periodista, hace muchos años que no lo veo, traté bastante con él, entonces, una cosa conduce a la otra, en toda esa trayectoria, a través de los años, de los decenios, pues en mi vida, ha tenido mucho que ver, a Rafael Oropesa, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Entonces, pues, si yo conocí a Alejandro Togores, fue porque, claro, porque cuando se iba a hacer, luego la publicación, digo, la presentación de mi libro, publicado en 1991, pues tuvo que ver a Alejandro Togores también, y Sioni, la periodista que está en Gran Canaria, que es Canaria, que hace muchos años que no la veo, pues que fue la que me dijo, Manuel, este libro hay que presentarlo, digo, ¿cómo que hay que presentarlo? Dice, sí, sí, presentarlo en el club de la prensa, tú tienes que presentarlo, tu libro, es el primer libro sobre este tema, y el libro tiene su interés, digo, bueno, interés, interés puede tener, a mí no se me había pasado por la cabeza, dice, pues yo me encargo de todo, bueno, pues nada, y ahí fue en donde conocí yo a Alejandro Togores, y no recuerdo mal, así es como lo conocí, luego incluso estuve en su casa, en más de una ocasión, ahí en la parte de Tegueste, en la montaña, que vivía en apartados, en la montaña, en una casa de campo, en un sitio precioso, ¿no? Y al lado, muy cerca de él, vivía también un arquitecto, un arquitecto, no, un psiquiatra chileno, creo que yo traté también, ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Y vivía ahí muy cerquita de Alejandro Togores, y este arquitecto, digo, este psiquiatra era muy aficionado a la arquitectura, y cuando yo hice la casa aquí en esta finca, que fue un diseño mío, pues, porque yo quería distintos volúmenes, una casa con distintos volúmenes, y así se construyó, y un día que me visitó el psiquiatra, me dijo, aquí falta algo en esta casa, digo, ¿qué es? Dice, ¿ves esos volúmenes? Está precioso, pero en la parte noroeste, norte y oeste, te vendría muy bien una galería en forma de L, con cristaleras, y ves todo el paisaje, y los volúmenes se equilibran, fíjense ustedes, pues yo hice lo que este señor, que no me acuerdo cómo se llama, porque hace muchos años que no lo he visto, y se me ha olvidado el nombre, pues este señor fue el que me dijo, y ahí está la casa con la galería, que quedó impresionante, 50 metros de galería cristalada por el norte, en forma de L, y por el oeste, bueno, pues, gracias a Rafael Oropesa, hubo todo este recorrido, bien, ahora vayamos atrás, un día, en la plaza de adelantado, yo iba a comprar al mercado, que ya no está el mercado allí, ahora están los juzgados, bueno, pues allí en la plaza de adelantado, estaba el mercado, el mercado central de la laguna, para quien no sepa lo que es la laguna, porque me lo han preguntado, es la primera ciudad, San Cristóbal de la Laguna, que se fundó en Tenerife, parte alta, fría, húmeda, preciosa, y es una ciudad, pues eso, de tipo medieval, en las calles, todo, bueno, pues ahí pueden ver, y vivir la historia, desde el principio, y hay libros, donde hablan, desde cuando se funda, San Cristóbal de la Laguna, donde se instala el adelantado, el conquistador, la isla, y las familias más importantes, se establecieron ahí, bueno, pues yo ahora no les voy a dar una clase de historia, porque tampoco yo soy historiador, pero sí que conozco el tema, he leído mucho sobre la laguna, y cómo se empieza a fundar, y esas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces estaba Rafael Oropesa, en la plaza, con su padre, y su hermana, palmeros, o sea que, Rafael Oropesa, es palmero, y el padre palmero, no sé si la madre era palmera, me parece que también, entonces, me presentó al padre, era un señor, de unos 60 años tendría, por ahí, y la hermana, una joven rubia, muy agraciada, rubia, rubia, no se parecía nada a Rafael, nada, Rafael tenía como una especie de toque magrebí, no sé, se me ocurre decir eso, el apellido Oropesa, es de ahí, de la zona de Aragón, y Valencia, por ahí, no recuerdo ahora, podría mirarlo, pero miren, Oropesa, bien, pues de ahí viene el apellido, entonces, me dice, entra, en la ermita, porque al lado, al lado del mercado, que ya no existe, hay una ermita, y esa ermita, es muy antigua, pequeñita, probablemente, se construyera, en la primera fase, de la construcción, de la laguna, seguramente, de cuando empiezan, ahí a construir casas, que al principio, la mayor parte de las casas, eran todas, de una sola plantita, y encima, no tenía ni siquiera teja, eso vino después, era a base de, de vegetal, de nea, de lo que quiera que fuera, eran, eran techos pajizos, y entonces, eso se cambió con el tiempo, porque a veces, cuando había un incendio, bueno, eso era un peligro, para la existencia, entonces, ya salió, una, en las ordenanzas, que obligaban, lo he leído yo, obligaban a poner, ya los techos, de obra, claro, la mayor parte, de la gente, que se estableció, y quitando algunas personas, pues su economía, no les permitía, hacer una casa, con su techo, las primeras viviendas, que se hicieron, sí, de la gente, más o menos pudiente, ya desde las primeras, fechas, pero el resto no, y luego se fue construyendo, en torno, a esas, y ahí se pueden ver, incluso fotografías, de principios del siglo XX, y algunas de finales del siglo XIX, lo que era la laguna, todavía en esas fechas, y estamos hablando, del siglo, del siglo, la conquista se termina, en 1900, 1496, pues imagínense, bien, y Santa Cruz, no era nada, luego resulta ser, que Santa Cruz, pasó a ser, una ciudad importante, la más importante, pero antes que Santa Cruz, más importante, era Garachico, que hoy en día, Garachico, pues es un pueblito, pequeño, con algún resto, de aquella época, y después de la erupción, volcánica, pues aquello, barrió, con parte, de las construcciones antiguas, y se salvó la iglesia, y poco más, y el muelle, y todas aquellas casas, que todavía quedan, de aquella época, bien, pues entonces, Rafael Oropesa, me dice, entra en la ermita, vete al fondo, a la izquierda, y verás una fotografía, de un perro, en una carreta, antigua, bueno, pues nada, se lo agradecido, y dice, vete, te va a interesar, entonces, nos despedimos, hablé un momentito, con el padre, y con la hermana, entro en la ermita, voy directamente, y allí estaba, la fotografía, una fotografía, con unas dimensiones, considerables, no ampliar, por supuesto, y el fotógrafo, era, el nombre, no recuerdo, el apellido, era, Calimano, seguramente, de origen genovés, o de por allá, no, de origen, era canario, era de Tenerife, y vivía aquí, en la Cruz Chica, pegadito, a lo que hoy en día, desde hace varios años, está el Mercadona, pues ahí vivía, Calimano, entonces, yo cuando vi la fotografía, pues, pregunté por, el señor Calimano, y me dijeron, ese señor de ahí, entonces, me dirigía a él, hablé con él, y le pregunté, que si podía, si tenía foto, esa fotografía, si tenía duplicados, y eso, y me dijo que sí, copias, pero que no, no las tenía ahí, que tenía en su casa, aquí en la Cruz Chica, eh, en, en Guamasa, en la zona esa, donde hoy en día, está el Mercadona, el Bunker, un bar, importante, y al lado, construyeron otro bar, también, pegadito, eh, y luego un comercio, una carnicería, también grande, importante, pegadito también, en fin, esto es muy peculiar, todo, Canarias es que es muy peculiar, en todos los sentidos, es distinto a cualquier sitio, eh, bueno, pues, entonces me dijo, a tal hora, puedes venir a mi casa, y yo te enseño, te, te llevas la fotografía, y tengo más fotografías antiguas, resulta ser que yo, eh, mi afición por la, por la fotografía, fue, fue muy grande, cuando yo vivía en Gran Canaria, que iba de traje y corbata, ¿no? y me compré una máquina, Nicormat, en Maya, en la calle Triana, eh, que hacía esquina, o si no recuerdo mal, bueno, cerca donde estaba, Viajes Meliá, bueno, pues allí compré una Nicormat, de la casa Nicor, una cámara que era una maravilla, ¿no? y como a mí me gusta estudiar, eh, cómo manejar una cosa, cómo conocerla, pues me, o sea, compré dos libros, en una librería allí muy cerquita, sobre fotografía, relacionado con la fotografía, y recuerdo que en la portada del libro, de uno de los dos libros, había una, una pequeña pirámide, de como decía, ¿no? y se veían tres cámaras, la Nicormat, una rusa, y no sé qué otra cámara, y yo compré una de esas tres, pero eso, me di cuenta yo, de la importancia de la cámara Nicormat, cuando compré el libro, los libros, allí en una librería, me parece que era la librería de un catalán delgadito alto, un señor mayor, que tenía la Reixac, sí, en la librería Reixac, y aquí en Tenerife, también en Santa Cruz había una, otra librería donde yo compré muchos libros, con los años, y allí en Reixac, en Gran, en las palmas de Gran Canaria, yo también compré libros, eh, para mis lecturas, ¿no? Y allí compré esos dos libros, digo, sí, esos dos libros de fotografía, bien, entonces, yo tenía mucha afición, me dio también por fotografiar en plan artístico, había aprendido en esos libros, ¿no? Las técnicas de enfoque y tal y que cual, bueno, una cosa muy básica, ¿no? Para, lo suficiente como para aprender a manejar esa cámara, entonces, claro, cuando me dijo que tenía más calímano, que tenía más fotografías antiguas, pues, bueno, imagínese usted la emoción con la que yo lo visité, y le compré esa fotografía de la carreta, con perro encima, de presa, un perro presa, y otras fotografías preciosas, bueno, yo perdí las otras fotografías, vamos a ver, eh, voy a relatarles, yo perdí mucho de mi biblioteca, de todos los libros, cuando yo me separé de mi primera esposa, después de 25 años de matrimonio, entonces pasan estas cosas en las separaciones, aquello que era mío no se me dio, entonces se me hizo un simulacro de entrega de todos mis libros, pero solamente se me entregaron algunos libros, y entre ellos el espasa, que eran doscientos y pico volúmenes, con sus estanterías que compré a plazos en Caja Canarias, pues, también me quedé sin, sin los libros de espasa, del diccionario enciclopedia espasa, y allí se quedaron esas fotografías y libros y muchas más cosas, el ordenador, la impresora, en aquella época no había internet, y bueno, hago un recorrido para que más o menos se entienda un poquito todo, porque todo enlaza con todo, entonces, bueno, pues, el resto de las fotografías se quedaron ahí, pero la del perro encima de la carreta es la que yo utilicé en la portada de mi libro, El perro de presa canario, su verdadero origen, y aquí está el libro y la portada, fíjense, yo cada vez que veo esta fotografía, me emociono, ¿por qué? por el perro, la carreta es intrascendente, es una carreta típica para las vacas bastas, de origen gallego, con estacones, ¿ven? y ahí cargaban los haces de trigo, de cebada, de maíz, para llevarlo a las distintas propiedades, de las distintas cuadras, los ganaderos, bueno, pero lo curioso de este perro, leonado claro, es la cabeza, esta cabeza a mí me ha dado que pensar, meditar, reflexionar, durante años, fíjense, qué cabeza, que no hay stop, parece la cabeza de un león, de una leona, de una leona, fíjense, no hay stop, tiene muy buenos maseteros, se ve ahí, ¿no? orejas cortadas, las manos blancas, calzado de blanco, ahí dormitando el animalito, una cabeza enorme, un costillar impresionante, maravilloso, maravilloso, es probable, no se puede mostrar, porque no sabemos lo que hubiese podido pasar, pero, sin duda alguna, quizá, si no es por Rafael Oropesa, que me dijo, ahí está esa fotografía, yo no hubiese visto, perdón, porque estoy hablando, y estoy buscando, otra fotografía, ya la tengo, que es donde yo iba, no pensaba lo de la carreta, esto va saliendo, mientras voy hablando, pues gracias a Oropesa, para que vean, lo que puede, el relacionarse con una persona, o con otra, Rafael Oropesa, me presenta a Ciclo Leal, Rafael Oropesa, me habla, de la fotografía, que yo luego utilizo, para el libro, y esto, ha hecho historia, esta fotografía, probablemente hubiese quedado, en el tiempo, ahí, pero está en este libro, y seguirá existiendo, esta fotografía, se ha dado a conocer, y ahora que lo estoy explicando, esto es, donde está el actual, el aeropuerto de los rodeos, esto es, antes del aeropuerto de los rodeos, esto será de principios, del siglo XX, y el aeropuerto de los rodeos, si no recuerdo mal, se construyó, sobre los años 50, si no estoy equivocado, 40, 50, pues, se publicó el libro, con esta fotografía, pero, hay más, mucho antes, mucho antes, de esto, de la ermita, de conocer al padre, y a la hija, y a la hermana, Rafael Oropesa, me trajo a Tamaimo, una fotografía, del perro de Guillermo, de las Mercedes, este, que incluí, en mi libro, y aquí abajo, bien, no sé si se verá bien, letra muy menuda, ¿por qué? Perro de presa, le pongo yo, canario, años 70, propiedad de Guillermo, de las Mercedes, no dejó descendencia, porque me lo dijo Guillermo, Guillermo hace muchos años, ya que, que se fue, a mejor vida, entonces, digo a mejor vida, porque, yo estoy absolutamente convencido, no porque sea cristiano, protestante, católico, o budista, o musulmán, sino que después de, a lo largo de mi vida, de muchos años, hago otro paréntesis, otro paréntesis, desde hace mucho tiempo, he llegado a una convicción, que es lo que se suele llamar fe, ¿no?, de que, cuando este ser, muere, fenece, hay algo, tiene que ver, como yo le decía antes de ayer, a un joven, que es católico, muy creyente, y a una joven, alumna mía de equitación, muy creyente también, católicos, ¿no?, y yo les decía, que, eso de la capilla Sixtina, por ejemplo, que se ve Dios Padre, un señor así, con barba blanca, como yo les dije, en plan jocoso, ¿no?, pelo largo, pero, bueno, y barba blanca, y con el brazo tendido, y Jesús en el otro extremo, tocándose, eso del pintor, si no recuerdo mal Rafael, ¿no?, entonces, Rafael Miguel Angel, ya me acuerdo ahora, entonces, no creo en esas cosas, eso es arte, eso es cultura, pero mi convicción, es que, no acaba, esto aquí, si acaba, el ser humano, este ser que somos nosotros, y todo lo que vive, eso queda ahí, ¿no?, entonces, este perro, es el mismo perro, acuérdense, del libro de Natura y Cultura, como yo dije ya, eso ya lo hablé, y expuse esta fotografía, y el libro de Natura y Cultura, de las Islas Canarias, donde aparece este perro, no esta fotografía, sino otra fotografía, pero de este mismo perro, allí en las Mercedes, en el campo, donde lo tenía atado, con una cadena, que se ve ahí, en la otra, en la fotografía de, de Natura y Cultura, de las Islas Canarias, y lo hacen descender, de los perros, de los aborígenes, ya se sabe que no, hace mucho tiempo, yo lo sabía, hace mucho tiempo, pero había mucha gente, que porfiaba, muestra de ellos, que lo pusieron ahí, en ese libro, y han seguido, con los perros, de los aborígenes, pues, no hay tal, de los perros, de los aborígenes, ninguno de estos perros, entonces, fíjense, Rafael Oropesa, en Tamaimo, me llevó esta fotografía, que yo incluí en el libro, posteriormente, en la plaza de Adelantado, frente a la ermita, muy cerquita, y del mercado, me dice, entra, y allí hay una fotografía, que te puede interesar, o que te va a interesar, efectivamente, efectivamente, eso ha influido, ese señor, que me compró una cachorra, que se la llevó a su casa, que se le cayó, de la azotea, se le mató, y luego vino, y quería una, pero regalada, y se fue indisgustado, conmigo, porque no le regalaba una, en una futura camada, hombre, yo no tenía por qué regalársela, imagínense, esto lo estamos viendo, retrospectivamente, eso es pasado, eso es historia, y yo, como quien escribe, pues aquí, eso era un vídeo, lo voy relatando, lo más ajustado, a lo que ocurrió, esto es historia, esto se podría incluir, en una novela, en un artículo, en poesía, en lo que quieran, eso es cultura, porque somos animales culturales, eso no lo pueden hacer, los perros, ni los gatos, ninguna especie, viviente, en el planeta tierra, excepto el ser humano, lo puede hacer, puede reflexionar, de esta manera, puede plantearse las cosas, del pasado, del presente, de qué nos depara el futuro, que no lo sabemos nunca, pero siempre el futuro, que va a llegar, mientras uno vive, es una consecuencia, de lo que uno, ha vivido, y sigue viviendo, porque esto es permanente, en movimiento, entonces, fíjense, fíjense, esto fue, lo de la ermita, si no recuerdo mal, fue, antes, o ya había conocido yo, a Cirilo Leal, ya no, ahora no me acuerdo, lo cierto, es que yo lo incluí, en el libro, no, probablemente fue, vamos a ver, Cirilo Leal, pues, quizás, fue posteriormente, porque Cirilo Leal, fue quien me dijo, escribe un libro, y yo tardé, por lo menos un año, quizás más, no sé, no me acuerdo, entonces, yo utilicé la fotografía, incluí la de Rafael Oropesa, que está en el libro, de que no es, un perro aborigen, esta gente, para que tengan en cuenta, los docentes, de aquella época, tenían, en su mentalidad, que todos tenían, la mayoría, tenían, la misma mentalidad, el mismo, la misma bacteria, la neurona nacionalista, indigenista, o sea, aborigenista, independentista, y eso, eso lo mamaron, en la escuela de magisterio, Rafael Oropesa, que era, nacionalista, independentista, guanchista, dicho sea de paso, que incluso, yo estuve hablando con él, y le dije, tu hermana, y tu padre, pasa como cualquier español, cualquier, español, sea de la Palma, donde quiera que sea, de allá, de la península ibérica, y tú lo mismo, pero él tenía como una, una ramita, que probablemente, fuera, por los rasgos, y todo eso, y el pelo, pero que eso es lo de menos, pero a lo que voy yo, es a esos perjuicios, que se crean, frente a esto, frente a aquello, bueno, que si nos conquistaron, no, sus ancestros, o ustedes son descendientes, de colonizadores posteriores, o muy posteriores, a lo mejor, del siglo XVII, siglo XVIII, que se establecieron en la Palma, de origen portugués, pero ese Oropesa, no es portugués, y probablemente, el segundo apellido, tampoco era portugués, lo digo lo de portugués, porque ha habido personas, que dicen, no, porque aquí, predominó, o sea, los conquistas, como que esto había sido portugués, no, hubo intentonas, de que los portugueses, el rey portugués, conquistar esto, pero eso no llegó a nada, y esto, se resolvió, con la conquista española, empezando los normandos, pero después, enseguida, empieza la conquista, más en serio, cuando viene de la, del, Jean de Bettencourt, de, de, entrevistarse con el rey, digo, Enrique III de Castilla, que autoriza, a traerse trigo, 500 piezas de armas, caballos, y otros animales, igual número de hombres, porque alguna vez, he dicho yo, 50 o 100, no sé cuánto era, no, ahí lo dice, lo que pasa es que no había, mirado, porque eso lo publiqué yo, hace muchísimos años, o sea, lo que pasa es que si uno, no lo repasa, pues no se acuerda, eran 500 piezas de armas, igual número de hombres, caballos, y otros animales, donde estaban, seguro, los primeros perros, entre otras, vacas, lo que sea, bien, otros animales, bien, pues entonces, Rafael Oropesa, Rafael Oropesa, con el tiempo, cría perros, porque aquí, a partir de esas fechas, adelantando el tiempo, porque claro, la primera cachorra que tuvo fue la mía, no había tenido ninguna, no tenía ni idea, lo que había leído mío, y en la gacetilla donde yo puse la publicidad conforme se vendía, la primera, que eran cinco, me quedé con uno, y no sé si él sería de la primera camada o de la segunda, no me acuerdo, probablemente la primera, o de la camada de Tamay con Felo, no me acuerdo, podría ser, de Bobby Piva, o bien Tamay, digo, sí, Tamay con Felo, entonces, él empezó a criar, con perros, porque él me dijo, pues vas a tener que trabajar solo, digo, bueno, yo solo he empezado y sigo, y seguiré solo, porque no es solo, yo estoy haciendo mi obra, como el pintor hace su obra, como el poeta hace su obra, no lo hace con el otro, pero algunos sí, hay escritores que hacen libros, entre dos o tres, o uno solo, pero por lo general, el escritor hace su obra, y el poeta, y el pintor, entonces yo me lo enfoqué así, y bueno, he seguido así, me gusta que nadie me condicione, me llevo por mis ideas, por mis conocimientos, mejores o peores, y no hay quien, de ahí me pegue, a eso se le llama, se me acaba de venir la cabeza, tener entidad propia, puede ser mejor, de más calibre, menos calibre, pero tener entidad propia, es uno, laborar, como dicen los italianos, laborare, me gusta más que trabajar, pues laborar, yo con arreglo mis ideas, a lo que yo voy estudiando, lo que yo voy viviendo, lo que yo voy observando, de otros, y de los demás allá, y entonces me gusta, ir por libre, no verme condicionado, que mi obra no esté condicionada, por presión, o por la razón que sea, o porque yo tenga que cumplir algo, no, 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 para nada, entonces, él empezó a criar, con perros, de cuyo origen, no sé nada, pero sí que voy, él sacó unos perros, poquito, él criaba poquito, porque en aquella época, pues era un señor, que se aficionaba a esto, y entonces, pues a lo mejor, con una perra, con un perro, la cruzaba con el perro del más allá, lo que quiera que fuera, probablemente tenía, de los perros míos, porque eso fue, años después, que él criara, cuando yo tuve noticias, de que él estaba criando algo, en plan particular, pero claro, ese cría, esa cría, en plan particular, pues se va desparramando, por ahí, y si son muchos, pues más, se van desparramando, y el uno busca por aquí, el otro busca por allá, y así es como se fue gestando todo, claro, el único criador que había profesional, y que fue el que más generó, más perros, de los cuales, como se ha podido ver en los vídeos, pues de los, que más he hecho mano, básicamente, desde la base, valga la redundancia, fueron esos productos, luego con felo, y bla, 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 bien, ya sé, ya es conocido, ¿no? Y mucho que se nos escapa, que no se puede controlar, que se ha ocultado, todo lo que se le ha ido metiendo, y yo he ido relatando, de lo que yo conozco, de lo que yo me he ido enterando, tanto en Tenerife, como en Gran Canaria, en Gran Canaria, he conocido yo mucho, porque iba constantemente a Gran Canaria, iba con Clemente Reyes Santana, siempre fue así, y luego, yo conocí a Miguel Vega por Clemente Reyes, pero eso es un capítulo aparte, lo tocaremos, bien, entonces, Rafael empieza a criar, su camadita, y bueno, él por su lado, como otros, y tal y que cual, bueno, entonces, él sacaba unos perros, y yo no sé, qué es lo que fueron metiendo ahí, con mucho hueso, lo poquito que crió, porque él crió poco, con mucho hueso, los brazos, pecho, y las cabezas, bueno, más o menos, ¿no? Para la época, pues sí, yo vi algo de eso, ¿no? Pero, pasado el tiempo, estando yo en Tamaimo, o sea, que fue en aquella época, pasado el tiempo, Rafael Oropesa cruzó, una perra, con un perro de chío, y ese perro de chío, tenía, algo de dogo alemán, y cruzaron con una, bubier de flandes, ustedes saben que tienes, negros, peludos, si no recuerdo mal, la denominación, bubier, tendría que mirarlo, tenía que haberlo mirado, bien, entonces, de un matrimonio, tenía una pareja, un matrimonio, que luego, pues, se desprendió de ellos, porque se volvían a su país, y se los regaló, a Pablo, propietario, junto con un hermano, que ellos son de chío, imagino que vivieran todavía, pero mayores ya, probablemente, bueno, mi edad más o menos, y es, ellos iban a, con cierta frecuencia, al bar El Tejar, bar restaurante El Tejar, allí, en la playa de la arena, y allí tenían, el perro y la perra, y sacaron, con la perra, si no recuerdo mal, cría, primero, seguramente, que entre el macho y la hembra, pero después ya metieron, algo distinto, que pudo ser el gran danés, por allí había, un gran danés negro, o un cruce de gran danés negro, ya tipo presa, bien, pues, esta gente, tenía un perro de esos, el producto de eso, de bubier de Flandes, lo tenían chío, en, sí, arriba, donde vivían, porque la casa de los padres, todo eso estaba arriba, una casa grande, todavía existe, al pie mismo de la cartera, de chío, fuera del pueblo, yendo de Tamay, Maguía y Isora, a la derecha, cerca de la gasolinera, pegadito a la gasolinera, antes del desvío que va, antes o por ahí, que va a las cañadas del Teide, bien, entonces, con el tiempo, aparecían perros, de esos, de Rafael de Oropesa, con el pelo duro, ¿vale? y yo, me enteré, que había cruzado allí, con ese perro, es que no había perros para cruzar, no había, en aquella época, hay personas que dicen, no, si había, no había, no había perros, tipo presa, el de Guillermo del Mercedino, dejó descendencia, los de Silberio Mesa, ahí se quedó, como un callejón sin salida, no hubo continuidad, luego se inventaron, unos orígenes ahí, con laica o troica, en los del club, y allí le metieron, orígenes de, de Silberio Mesa, todo eso es falso, como ya he demostrado yo, en uno de los vídeos, entonces, pasados los años, yo compré un perro, a Oscar Batista, Osquita, que siempre fue aficionado a los perros, siempre iba él por libre, a su aire, y sabía donde había un perro, por aquí, pero ya ha pasado muchos años, entonces, un día, Oscar Batista, no recuerdo si me llamó por teléfono, vino a visitarme, yo tenía buena relación con él, y había roto su relación con la novia, él estaba muy enamorado de la novia, se llevaba muy bien, él estaba feiguito con la novia, pero llegado un momento, pues bueno, pues la novia le dijo, ahí te quedas, y cambió de tercio, como se dice en términos taurinos, y él pasó una crisis tremenda, tremenda, porque me lo dijo, lo estaba pasando fatal, y además, no tenía trabajo, y se comunicó conmigo, pues para ver si yo le compraba, un par de perros que tenía allí, y dije, no, no, yo no quiero perros, yo tengo perros, no quiero yo estar comprando perros ajenos, y además, que yo no sabía los orígenes, y nada de todo eso, pero, me quedé reflexionando, y al cabo de unos días, pues, y yo sentía como, un poco de pena, ¿no?, por Oscar, porque a fin de cuentas, oye, a nadie le alegra, que un amigo, pues, esté pasando por un mal momento, económico, y afectivo, y tal y que cual, y entonces, lo llamé, y dije, mira, voy a ir a verlos, y, y fui a verlos, uno era Bento, capabardina, gris, bardina gris, y una perra, nieta de Chío, de Chío, el viejo, como le llamábamos, Chío, y con una capa muy similar a Chío, pero tenía una rama de Gran Canaria, no sé cuál, tenía una rama de Gran Canaria, era producto de un perro de Gran Canaria, con una perra, que era, me parece, nieta de Chío, entonces, vi el perro y la perra, los libera de la fiera, Miguel Ángel Morales Bello, pero Oscar no, no regrafiaba a nadie, entonces, la perra grado A, y el perro grado B, el perro montaba un poquito, una especie escasa tijera invertida, apenas, estaba casi en tenaza, en pinza, pero en fin, se le iban un poquito, y el perro no me desagradó, y no había donde elegir, no había perros donde elegir, yo siempre he tenido ese problema, como todos, incluso ahora, meter cosas nuevas, de más o menos del mismo tipo, y ese perro tenía un poquito el pelo que recordaba, y con el tiempo yo me planteé, porque Bento me transmitió en alguna, que daba perros, con mis perras, con un par de perras que crucé, me dio algo muy importante, no digo que el perro de presa, que yo andaba soñando, pero es que yo, el perro que ando soñando, todavía no lo he conseguido, pero bueno, he ido mejorando, y ese perro Bento, en algún ejemplar, posteriormente, ha transmitido ese pelo, duro, sobre todo en la parte del cuello, la parte superior del cuello, y los bigotitos, pues fíjense, las vueltas que da la vida, y las vueltas que dan los perros, de chío, Rafael Oropesa, buscando perro para cubrir una perra, y seguramente, que me parece que fue así, pasó por la carretera, y vio el perro, porque el perro estaba amarrado, con una corredera, desde abajo, hasta arriba la portada, y el perro era importante, impactaba, estaba impresionante, él lo vería, hablaría con el propietario, allí vivía el padre de Pablo, y de los hermanos, porque me parece que eran tres hermanos, pero yo con el que más recuerdo, así era Pablo, que era grueso él, más grueso que los hermanos, y al padre lo conocí también, por cuestión del perro ese, que yo estuve allí, para ver si cubría o no cubría con ese perro, no, no cubrí con ese perro, no recuerdo por qué razón, pero no cubrí con ese perro, y luego ya, bueno, pues yo me fui de Tamaimo, a los cinco años y pico, de estar viviendo en Tamaimo, y ya a Mercedes Guillén Rodríguez, le dieron la plaza interina forzosa, si no perdía los derechos, a Cruz de Tea, y yo ya me establecí aquí, en esa fecha, ella después se presentó a las oposiciones, aprobó, era buena estudiante, aprobó las oposiciones, y luego ya le dieron plaza aquí, pero mientras yo estaba aquí, la primera fase, en esta finca que yo compré, con lo que ahorré de allí, con lo de los perros y los adiestramientos, yo siempre tenía una capacidad para el ahorro, que hay personas que no, y yo, pues sí, y entonces yo fui juntando el dinerito, y compré esta finca, no había nada, esto era un barranco, habían vendido la tierra, para hacer fincas de plataneras, huertas de plataneras en el sur, que el clima es mucho más benigno, para los cultivos de aguacate, y platanera, y tomate, bueno, pues yo compré esta finca, yo pienso que ha sido, una de las mayores ilusiones de mi vida, el haber comprado esta finca, porque eso no estaba al alcance mío, si esta finca hubiese estado, la extensión esa, de una hectárea y media, 10.500 metros, en condiciones, yo no la hubiese podido comprar, pero esto era un barranco, la habían vendido la tierra, camiones y camiones, cientos de camiones, no había control, para el sur, entonces yo compré esta finca, y es donde empecé, mi odisea, aquí, hace 42, 43 años, bien, entonces, yo iba a Cruz de Tea, y volvía, la recogía, Mercedes y a los dos niños mayores, y, no, el mayor se quedó aquí conmigo, y entonces, la llevaba los lunes a primera hora, y la recogía los viernes, bien, entonces, luego ya le dieron la plaza aquí, ya nos quedamos definitivamente aquí, y ahí he ido construyendo, poco a poco, poco a poco, y seguimos ahí con la misma batalla, bien, entonces, yo ahora hace años, que no sé nada de Rafael Oropesa, no tengo ni la más remota idea, sé, que hace años dejó de criar, por las razones que fueran, porque claro, yo me imagino, que para Rafael Oropesa, como para tantos otros, que su profesión era la docencia, ¿no? y él vivía de ese sueldo, y me parece que la esposa también era docente, me parece que también había estudiado magisterio, sí, probablemente, entonces, yo ya, él dejó de criar, y cada momento, pues ya, se quedó con aquellos perros ya viejos, y se murieron de viejos, y la cosa, pues quedó ahí, pero él siguió, con esa afición, pero no como criador, me parece que él ya no siguió criando, ¿no? como tanta gente, que se entusiasmó, en un momento determinado, estuvieron cuatro, cinco, seis, pero claro, esto entraña muchas dificultades, esto es muy complejo, no complicado, esto es complejo, y hace falta, pues jugárselo, como yo dije, ya, muchas veces, yo me lo jugué toda una carta, y yo me voy a dedicar a esto, y yo nunca más me voy a poner un traje con una corbata, no quiero trabajar por cuenta ajena, y ya se me ha terminado, y lo he cumplido, y no me puedo quejar, yo he sido muy feliz, en esta actividad, con los caballos, para mí, para mí, han ido a la par, perros y caballos, y especialmente, perros de presa, y el perro de ganado majorero, que tuve que dejarlo, y ahora lo he retomado, vamos a ver, cómo vamos encaminando el tema, la cría y la selección, poquito a poco, porque esto es cuestión de tiempo, y una camada, y luego otra camada, ir limpiando, y ya iremos viendo, cuáles son las decisiones, que yo voy tomando, en ese día, a día, en la cría, y la selección, y a ver, en qué para la cosa, y así irá viendo, no quiero adelantar, acontecimientos, bueno, pues, me encantaría, que Rafael Oropesa, viera este vídeo, y si, lo ve, pues, pues, si quiere comunicarse conmigo, y cualquier persona, que conozca a Rafael Oropesa, pues, a lo mejor, se lo puede comunicar, o decirme a mí, pues, mira, pues, Rafael Oropesa, sigue viviendo la verdellada, o ya no, bueno, pues, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, y aquí termina el vídeo, ya saben, los que no son de Canarias, y, porque hay muchos canarios, de Gran Canaria, fuertemente, no saben dónde queda Tamaimo, tendrán que mirarlo a ver, y hay gente de Tenerife, que no ha pasado nunca por Tamaimo, por razones X, porque queda allá en el otro extremo, pero bueno, normalmente saben, aquí todo el mundo, dónde está Tamaimo, Tamaimo, cuando yo, ya lo he comentado en algún vídeo, cuando yo viví allí, pues, que empezó, mi actividad como periodista, no remunerado, como colaborador del periódico, yo no estudié periodismo, pero mi afición por las letras, y por la literatura, por la poesía, por la historia, sobre todo, y cuanto más años van pasando, más afición por la historia, bien, entonces, allí me visitó, entre muchas, ya lo he dicho, ¿no?, el doctor Montequi, de la mano de José Callicó Sosa, cirujano, traumatólogo, el doctor Montequi, que murió, con el que tuve yo una gran amistad, ya le haremos un vídeo, lo repito otra vez, ya lo haremos, pues, allí los conocí, vinieron a visitarme allí, por la cuestión de los perros, primero José Callicó, con un pastor alemán que le dio estrés, y en uno de los viajes que hizo allí, pues, se hizo acompañar del doctor Montequi, que era el jefe de servicio de cirujano-traumatología, de la residencia hospitalaria, yo con José Callicó Sosa, hace muchos años que no lo he visto, tuve muy buena amistad, era un hombre muy cordial, yo fui más de una vez y más de cuatro, a su consulta, especialista en cirujano-traumatología, o sea, en traumatología, y, pues, yo iba, yo iba al referir, ah, sí, había un periodista, que me parece que llegó a ser, que ya lo he comentado en algún vídeo, José, a ver, cómo se llamaba, Altover, José Alberto Santana, creo que se llamaba, y escribía, escribía una columnita, me parece que llegó a ser subdirector de Periódico El Día, y aparte de ser muy buen periodista, pues, él escribía una columna que se titulaba, el seudónimo era Altover, Altover, y arriba decía Altoveradas, siempre algo relacionado con la historia, del pasado, todo lo canario, y tal y que cual, y siempre con un tono de humor, muy curioso, muy peculiar, este señor me visitó en Tamaimo, estuvimos charlando, y tal y cual, porque le llamó la atención, de que un leridano, como yo, y un catalán de Lérida, de padre leonés, y de madre aragonesa, pero yo nunca había visitado, yo no conocía ni a la familia, cosas de cuando la guerra y todo eso, yo no conocía ni a la familia de mi padre, hasta que yo me propuse, con cuarenta y pico de años largos, visitar, ir al pueblo de donde procedía mi padre, para conocer la familia, o parte de la familia, que es muy numerosa, por la parte de León, incluso en Galicia existe, en familiares míos, en Valladolid, en Marbella, bueno, en Canarias, aquí mismo hay primos segundos míos, uno que es teniente coronel de Ollafría, militar, el otro es policía de la secreta, uno, el teniente coronel, hijo de una prima carnal mía, y el otro, policía de la secreta, pues es primo de la otra hermana, prima carnal mía, en fin, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo no había conocido nada de León, había pasado, una vez, o dos, como mucho, con 21 años o por ahí, con unos, con estos estudiantes, amigos míos y tal, entonces, pues, aquí iba yo con esto de, ah, Altobert, Altobert vino por Tamaimo, y le sorprendió, aquello que yo escribía, ¿no? el periódico del día, que me publicaban ellos, que estaba también este, Elfidio Alonso, bueno, voy a contar una anécdota muy curiosa, también, de Elfidio Alonso, cuando termine con Altobert, me visitó Alberto Santana, con Alberto, creo que se llamaba, eh, eh, estuvimos charlando, y bueno, se despidió, y se vino para, para Santa Cruz de la Eiffel, donde vivía, ¿no? y cuál no fue mi sorpresa, que un día, descubro, en el periódico del día, que este señor de las Altoberadas, Altobert, eh, tenía su columnita, sin dejar de escribir, la que tenía de Altoberadas, eh, Tamaimo, no puso Tamaimadas, sino él se ponía en su columna, Tamaimo, no sé si era columna o artículos, no me acuerdo, ponía Tamaimo, es como decir Azorín, eh, Antonio Azorín, Antonio Ruiz, el escritor alicantino, que ejerció como escritor, y vivió muchos años en Madrid, pues Azorín era el seudónimo, ¿no? Bueno, pues, que se llamaba Antonio Ruiz, si no recuerdo mal, pues este señor, se ponía Tamaimo, o sea, que después de la visita, que él no conocía Tamaimo, y aquella zona de por allí, si no estoy equivocado, y pues le encantó visitar aquella zona, y charlar conmigo, y de los perros, y de tal, y que cual, y puso Tamaimo, pues yo me sentí muy feliz, que este señor, viniera allí para conocerme, para charlar conmigo, y bueno, y hablamos sobre los artículos, y sobre varias cosas relacionadas, con mis escritos, y el periódico del día, y tal, y tal, y bueno, pues, Tamaimo, mucha gente se enteró, de que existía aquí, en el oeste de la isla, de aquí, de gente de Tenerife, que allí existía, un pueblito entre montañas, con poquitas casas, entre la montaña de Guama, una montaña enorme que hay ahí, bien, y la otra, como se llama, Arguayo, Arguayo, en el otro pueblito también, arriba en la montaña, un sitio maravilloso, aquello es espectacular, vale la pena visitarlo, y comer por allí, y caminar por aquellos pagos, es una maravilla, bueno, pues un día, voy a otra cosa, como conocí yo, a Elfidio Alonso, Elfidio Alonso, era un periodista lagunero, de aquí, de La Laguna, y trabajaba en el periódico El Día, me parece que llegó a ser, subdirector también, del periódico El Día, bueno, entonces, Manuel Martín Betancur, que vivió, no sé si nació en La Laguna, pero vivió muchos años, después volvió otra vez, a Santa Cruz, ya lleva años viviendo en Santa Cruz, pero vivía en La Laguna, en lo que llaman la Mesa Mota, Manuel Martín Betancur, con su esposa en su chalecito, y allí, con sus dos hijos e hija, Natalia se llamaba la hija, que no me acordaba, bueno, pues, y Sandro, el hijo, Alejandro, entonces, este, quedamos Manuel Martín Betancur, y yo, porque me dijo, te voy a presentar a Elfidio, Alonso, Elfidio Alonso, era uno, era cofundador, o fundador principal, del grupo musical, de música folclórica canaria, que hicieron una grandísima labor, por el folclore canario, ¿no? Elfidio era un hombre muy culto, era un hombre muy preparado, yo recuerdo, haber leído un librito, sobre la poesía, y las canciones, las estrofas, comparándolas con, las castellanas, y de por allí, ¿no? De la península, de la zona de Castilla, no sé dónde, y entonces decía, si no recuerdo mal, decía, miren que son las mismas, los mismos versos, todo igual, y a mí me sorprendió, claro, este señor era un hombre, que conocía mucho todo ese tema, porque lo había estudiado mucho, ¿no? y compuso letras para las canciones, y fue fundador o cofundador del grupo Los Sabandeños, que hicieron época, y todavía me imagino que sigue existiendo Los Sabandeños, ya en manos de otra gente, pero que pasa de generación en generación, ¿no? Entra gente nueva, cuando van gente mayor que se retira, se jubila o se muere, pues eso sigue, me imagino que seguirá Los Sabandeños. Entonces nos encontramos en Santa Cruz, que Manuel Martín Betancur me quería presentar a Alfigio Alonso, entonces subimos la escalerita, la primera planta, si no recuerdo mal, me parece que subimos la primera planta, o bajó Alfigio Alonso, no me acuerdo, la planta baja, ¿no? Y entonces Manuel Martín Betancur me presenta como Manuel Curto, el perrero mayor del reino. Me imagino que Manuel Martín Betancur se acordará de eso, ¿no? El perrero mayor del reino. En aquella época Manuel Martín Betancur venía a Portamaimo, como ya he relatado, ¿no? Durante un tiempo. Entonces, claro, a mí me tenía en muy buena consideración, luego ya las cosas fueron cambiando, como suele ocurrir con mucha frecuencia, entre los amigos, entre los humanos, y tal y que cual, ¿no? Después ya yo, pero, ¿me acuerdo del perrero mayor del reino? Bueno, pues cosa curiosa, que eso se ha cumplido. Y yo, que me presentó como perro mayor del reino, no cabe la menor duda, que he seguido siendo el perrero mayor del reino, a ver si se me comprende, el mayor, o sea, el perrero mayor, tanto de Tenerife como Gran Canaria, como profesional. Y como criador de perro de presa canario, el que más proyección habrá tenido. Que hay mucha gente que ha criado, y yo he echado mano de uno, de lo otro, de más allá. Pero, fíjense, esa frase, ¿no? Diría yo, profética, se debe a Manuel Martín Metancur. Pues nada, aquí termina este vídeo. Rafael Oropesa, fíjense, la gran importancia, en esta actividad, de ir por casa, si ustedes quieren, pero que forma parte de la historia del perro de presa canario, que se ha convertido, en una raza internacional, que está en pleno auge, con sus dificultades, con sus intrusos, con sus aprovechados, con esos aprovechados intrusos que crían y venden como perros de presa canarios, perros que como yo ya he intentado demostrar, que muchos de esos perros no tienen nada que ver con canarios, y otros que si tienen algo de canarios, lo que más tienen es no canarios, y los venden como canarios porque si no les sería muy difícil venderlos, y que no se atreven a salirse de esa denominación por temor a perder las ventas. Pero yo pienso que si se lo enfocaran con objetividad seriamente, le harían un favor al perro de presa canario que procuramos criar y sacar adelante, no por la cuestión de ventas o no, que eso es una cuestión aparte, perro de presa canario con el estándar y tal, y los demás fuera porque esos perros no son perros de presa canario. El prototipo racial, la genética, no. A mi hijo se le ocurrió en el vídeo anterior, que ha causado un poco de revuelo, echando mano de una fotografía, digo, elige la que tú quieras, me estuvo enseñando fotografía, le dije la que tú quieras, ninguno de esos se corresponden, desde el punto de vista racial, raza, raza, estándar. No podemos hablar de raza si no hay estándar, es imposible. En ninguna raza es posible sin estándar. Lo que entendemos como raza. Diciendo totalmente, diciendo totalmente, del jiguero Will y de señor Asensio, diciendo totalmente y de muchos otros, sacar su perro, oiga, pues saquen su perro, póngales su nombre, pero no lo vendan como perro de presa canario, porque el perro de presa canario es estándar. Punto. No hay otra. Lo demás es aprovecharse de la situación, de lo que hemos ido gestando. Luego se han subido al carro y han dicho, pues mira, yo los vendo como perro de presa canario. En España, en toda América, hay ese tipo de criadores. No son todos, no. Hay muchos que crían muy bien. El presa, se esfuerzan en criar el presa. Luego serán disposición o disposición, mejores, peores. Bueno, ahí estamos todos batallando. Pues, de esos perros, esa fotografía que ha puesto mi hijo en el último vídeo, que ha causado tanto revuelo, que es a lo que iba, el que tenga dos dedos de frente y conozca un poquito de lo que hablo, dirá, esto no es un perro de presa canario. Y será muy consciente esa persona o esas personas de que muchos de esos perros no se corresponden. Eso que están vendiendo. Ahí, de ahí, de esa línea que yo he dicho, mencionándolos y muchos que no he mencionado que podría mencionarlos. Eso no es el perro de presa canario, señores. Lo he dicho muchas veces. Eso no es el perro de presa canario. No. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de selección, de calidad. Y les hará felices a ustedes y a sus hijos.